La UNESCO estableció el 22 de noviembre como el Día de la Música, en el que se valora este arte y se destaca a quienes lo practican. Por eso, en compañía de la Orquesta Filarmónica de Bogotá quisimos destacar la importancia de un grupo de instrumentos que, aunque muy importantes, para el gran público no cuentan con la misma atención de los metales o las cuerdas. Se trata de la percusión. Pero, ¿cuál es el carácter que imprime la percusión a una obra clásica? Cuando fueron adaptados a la música sinfónica, empezaron a tener sobre todo funciones de remarcar ciertos pasajes de mucha grandeza, porque son un instrumento muy grande que tiene una potencia de sonido muy amplia. En ciertas partes, sí, como hacer que la música sea marcial, que sea militar, que tenga mucha fuerza, mucha potencia. Son como los juegos artificiales, lo que le da brillo, le da vistosidad, sí, o sea, le da como, digamoslo de cierto modo, como cierta alegría a la música. Normalmente los compositores los escriben en sitios donde es como el clímax de la pieza en cuanto a volumen, en cuanto a orquesta. Teniendo en cuenta los siglos y siglos de historia de la música occidental, solo hasta tiempos relativamente recientes, los instrumentos de percusión, en su amplia gama, se integraron a la orquesta que conocemos en la actualidad. Pero no solo instrumentos como el gong o los timbales, también hay otros instrumentos poco ortodoxos a la hora de expresar emociones en la música. En la contemporánea se explora mucho, se busca la capacidad sonora de cualquier objeto. o sea, yo he tocado obras en las que el compositor escribe romper un plato, una cosa así. Entonces, claro, hay que buscar ese sonido porque no puede estar uno rompiendo platos en todos los ensayos. Entonces hay que como que buscar ese sonido o qué era lo que él quería expresar, o cuál era el efecto que quería, el efecto de un pito, de un disparo. A veces no es solamente escribir tal instrumento, sino qué emoción quiere el compositor o qué emoción hay que transmitir al público. Imágenes y sonidos para la historia.